Es una caja flotante, ¿no? Partes de esa idea de que todo el programa está flotando arriba y está suspendida abajo de un gran talud de área verde, ¿no? Que ese es un poquito lo que termina de como amalgamar todo el proyecto. Yo creo que nuestra misión también como arquitectos es que tenemos que ir de lo general a lo particular, ir como cerrando, porque si tú empiezas a abrir el proyecto o a todas las posibilidades, es interminable. Le tenemos un poquito de temor a los espacios no tan iluminados, ¿no? En Veracruz yo he aprendido esa lección porque a veces de una pequeña ventana haces una iluminación mayúscula en un proyecto que pudiera brindarle algo diferente a la ciudad, que no nada más fuera esta respuesta a la cuestión funcional y operacional, que quizá es de lo más importante, sino que también pudiéramos crear un elemento arquitectónico que pudiera ayudar a reorganizar esta área conurbada.